Pues hay diferentes objetivos siempre en esto, igual también yo creo con el ayuno, pensaría en ayunas, todo esto. Yo desde luego el objetivo de oxidar más grasas o de generar atracciones mitocondriales, todo esto, yo creo que ya deberíamos de ir asumiendo que no es así. Al final lo que genera mayor oxidación de grasas, mayor biogenes mitocondrial o mejoras a nivel mitocondrial es el movimiento y es la calidad del mismo. Hace poco, me hemos comentado varias veces, pero deportistas que más hidrato comen, desde mi punto de vista y lo que estoy viendo son las personas que más oxidación de grasas han conseguido. Entonces, con este propósito no lo veo ni mucho menos útil. Sí que la ingesta de hidratos también hay que amoldarla a la intensidad, yo creo que en la zona 1, zona 2, no lo sé, tampoco tiene sentido ir a 90, 100, 120 gramos hora. No va acorde a las demandas que se están teniendo. Tampoco, no lo sé, habría que analizar si ingerir durante o no, pero desde luego buscar esa baja disponibilidad de glucógeno para entrenar esa oxidación de grasas o lo que sea, yo creo que no es, bueno, desde mi punto de vista no compensa, no es real con lo que pasa y yo creo que nos damos más cuenta, tanto con ciclistas como con otros deportistas de trail o esquiadores mismos.